Nira Fierro, como hablábamos al principio, tiene apenas 30 años, un poquito más. Es mujer y es la número 2 del Partido Socialista en Canarias. Considera rotos los techos de cristal. Se puede conciliar siendo política. En el momento en que las mujeres empiecen a liderar las agendas públicas, cambiará el concepto de la conciliación familiar y laboral. Trabajo cada día para que Ángel Víctor Torres sea presidente durante muchos años. Gracias.